Cuidado, adquirir lotes en el nuevo libramiento sur de Tuxtla Gutiérrez podría significar un riesgo para los compradores. Estos lotes de 10 por 20 tienen un valor de 60 mil pesos y aunque vendedores aseguran que cuentan con escrituras públicas y permiso para lotificarlos, no aplica para todos. Y es por ello que esta compra podría resultar contraproducente. Claro que sí, tenemos los documentos en regla, todo está en orden, así es, tenemos permiso para lotificar, para vender, tenemos 10 por 20, estamos en 65 mil. Sobre todo el libramiento sur, desde el ingreso de la Escuela Veterinaria de la Universidad Autónoma de Chiapas hasta el aeropuerto Ángel Albino Corzo, se aprecian los anuncios de se vende, mismos que de acuerdo a la barra chiapaneca de abogados deberían tener permisos para realizar fraccionamientos, de lo contrario su venta podría ser ilegal. En caso de que la propiedad sea vendida como fraccionamiento sin serlo, sin tener los permisos, primero tiene obligación de restituirle al que le vendió, restituir el dinero y la propiedad. Por ello, exhortan a la población a informarse con especialistas antes de adquirir un patrimonio, ya que la corrupción y el desconocimiento ciudadano sobre los temas inmobiliarios ponen en riesgo el patrimonio de las y los chiapanecos. Para Meganoticias, Lisbeth Leite.